En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche, no falta nada, consigues todo Y dice, viva la noche, viva la vida, a mí me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada No soy vampiro, soy muy alegre, así nací, así es mi destino Soy pachanguero, soy alquilero, yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada Da, 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 da Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada